la distancia aquí en este quinto evento está fuera todavía Native Speed todavía no lo llevan a su jaula también falta Jens Stingman ahí se acerca Native Speed ya ocupa su posición y ahora se acerca Jens Stingman sin problemas entró cuadran todos ya esperamos por la salida aquí en la quinta carrera siguen todos en sus posiciones seguimos esperando ya abren la compuerta si están en carrera la parte de afuera con Cherto Baito el adelantero los primeros 150 metros despega un cuerpo Powhatan County adentro al segundo lugar a un cuerpo en el tercero se coloca Native Speed se acercan ahora al poste de los 900 metros y con Cherto Baito despega dos cuerpos Powhatan County y Native Speed luchan ahora la segunda posición el cuarto a unos tres cuerpos lo tiene Giltich cuando van acercándose al poste de los 600 sigue dominando con Cherto Baito tres cuartos de cuerpo su ventaja Native Speed al segundo a un cuerpo Powhatan County para el tercero seis más atrás Wolfman en el cuarto lugar están ahora a la entrada de la recta final avanza ahora junto a la valla interior Powhatan County pasa por medio cuerpo a la delantera Native Speed para el segundo lugar a tres se aleja en el tercero con Cherto Baito aquí en los 100 metros finales Powhatan County cuerpo y medio al frente se sigue despegando cano por dos y medio segundo Native Speed para el tercero con Cherto Baito cuarto Wolfman el quinto de Perre Vigilante las últimas posiciones para James Stingman y White Allegacy económico ¡Cierre en aprovech郎!